El titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, José Alfredo Ortega Reyes, informó que derivado del acuerdo de seguridad firmado con Morelia el pasado 2 de mayo, la incidencia delictiva se ha reducido en un 10% en el municipio. En conferencia de prensa mencionó que con la instalación de cinco bases interinstitucionales en la capital, se han logrado detenciones y aseguramientos importantes que han abonado a que los delitos se reduzcan. Y un mes después se ve, se aprecia la reducción que hay en esta incidencia delictiva. Adelante, por favor. Aquí vemos el despliegue que se estableció. Se establecieron cinco bases de operaciones interinstitucionales, integradas con personal de Sedena, de Guardia Nacional, Guardia Civil, Fiscalía General del Estado y por las policías municipales de las áreas correspondientes. Así se establecieron en Torreo Nuevo, Misión del Valle, San Miguel del Monte, Villas del Pedregal y en el centro. En el caso del homicidio, aseguró que este ha registrado una baja del 30%, pues en el mes de abril se reportaron 37 víctimas, mientras que en mayo fueron 26 casos. En robo de vehículos, Ortega Reyes refirió que en abril fueron 97 eventos, mientras que en mayo fueron 74, una reducción del 21%. En cuanto a asaltos o robos a transeúnte, la cifra fue de 14 casos en abril y 7 en mayo, una diferencia del 50%. En el robo a comercio, bajó de 19 casos en abril a 15 en mayo, es decir, un 21%. Y para los delitos de alto impacto, el funcionario estatal señaló que fueron 293 casos en el mes abril y al corte de mayo, un total de 262, lo que se traduce en una diferencia del 10%. En Urbis TV Noticias, Aida Espinosa. Un total de 425 viviendas serán reconstruidas en Michoacán al haber resultado afectadas por el sismo registrado el 19 de septiembre de 2022. Así lo informó el titular del Instituto de la Vivienda en el Estado de Michoacán, IBEM, Roberto Andrade Fernández, quien señaló que será en los municipios de Aquila, Coahuayana y Chinicuila, donde se invertirá 93.6 millones de pesos con subsidio federal del programa Vivienda Social para la Reconstrucción Nacional. Ya el 29 de mayo propiamente se iniciaron las obras hace unos días y seguiremos dándole supervisión y seguimiento a estas obras. Se tiene contemplado terminar en tres meses, es decir, a finales del mes de agosto. Del total de casas con pérdida total, el funcionario estatal indicó que serán 73 las que directamente estarán atendiendo por parte del Instituto de la Vivienda. En Urbis TV Noticias, Aida Espinosa. Con la Ley de Movilidad aprobada en días pasados, en Michoacán se obligará a las aplicaciones de transporte privado, como Uber, Didi, entre otras, a integrarse al padrón de servicios del Estado, por lo que deberán cumplir con ciertos requisitos para poder operar. Al respecto, la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad, SEDUM, Gladys Butanda Macías, explicó que esto permitirá tener un control sobre las unidades que circulan en ciudades como Morelia y Uruapan, pues los vehículos deberán portar un engomado especial que les permita distinguir a una unidad particular de una de servicio de transporte. Con esto dijo, se garantiza un piso parejo con los servicios de taxi, quienes también podrán adherirse a las plataformas móviles para seguir brindando al servicio de traslado de personas. Asimismo, se obligará a los choferes de las aplicaciones digitales a registrarse para formar parte de los operadores estatales, así como someterse a capacitaciones constantes para mejorar el servicio. Además, los conductores estarán obligados a aportar el 1.5% del total de cada viaje realizado a un fondo especial que le permitirá a Michoacán desarrollar proyectos que mejoren la movilidad, que garanticen la seguridad vial y que permitan fortalecer a la hora Instituto del Transporte del Estado, además de la adquisición de tecnología especial para el transporte público y la creación de un fideicomiso. En esta demanda de redes móviles o aplicaciones, pues también queríamos que cumplieran con una serie de requisitos para poder tener visualmente un control también, en el caso de los operativos que ahora también Tránsito tiene esta facultad y que tuvieran un engomado especial en el exterior de la unidad, que por cada viaje realizado pudieran aportar el 1.5% que iría a este fondo del que les platiqué y que las empresas sobre todo rindan informes mensuales al Gobierno del Estado a través del Instituto, pues para que podamos tener esta regulación y este control sobre todo en el caso de los operadores. En Urbis TV Noticias, Aida Espinosa. Con honestidad y trabajo, Michoacán construye. En Morelia se han destinado más de 600 millones de pesos para el desarrollo de obra pública. La clínica de autismo, el Parque Lineal Boulevard García de León y la rehabilitación de libramiento son algunas de las obras realizadas en el municipio. Con inversión en obra pública, contribuimos también a reactivar la economía en Morelia. Michoacán. Honestidad y trabajo. Será el próximo 18 de junio cuando la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, visite Michoacán, informó el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. En conferencia de prensa señaló que la visita permitirá a las autoridades estatales revisar el proyecto del cablebus de Uruapan que está basado en el que se implementa en la capital del país. Por supuesto que en Michoacán vamos a aprovechar, como lo hemos hecho intensamente, la visita de Marcelo Ebrard, de Adán Augusto y ahora que viene la doctora Claudia, pues yo creo que vamos ya formalmente a revisar con ella el proyecto del cablebus de Uruapan, porque nos estamos basando en los teleféricos exitosos de la Ciudad de México. Ramírez Bedoya mencionó que si bien la jefa de gobierno ha hecho pública su intención a participar como candidata a la presidencia de la República, la visita obedece a temas gubernamentales y no a actos proselitistas. En Urbis TV Noticias, Aida Espinosa. Permanecen abiertas las inscripciones para acceder al programa de la Secretaría del Bienestar en Michoacán, Cedevi, que otorga un apoyo de 4.000 pesos mensuales a las mujeres con cáncer de mama y o cérvico uterino invasor. El propósito es mejorar la calidad de vida de pacientes de 18 a 64 años de edad con padecimiento de cáncer de mama y o cérvico uterino que residan en la entidad, para que puedan dar continuidad a su tratamiento. La titular de la dependencia estatal, Juliana Bugarini Torres, destacó que el programa avanza a paso firme en Michoacán con una cobertura del 70% del Estado para beneficio de 265 mujeres inscritas al padrón. Informó que desde el 1 de marzo a la fecha se ha avanzado en la incorporación de mujeres al padrón de beneficiarias, acercando los módulos itinerantes a más de 80 municipios y a través de las y los coordinadores regionales, quienes llevan la información a sus regiones y recopilan la documentación de mujeres interesadas para incorporarlas como nuevas beneficiarias, se explicó. Las mujeres interesadas pueden consultar los requisitos en la página web www.bienestarmichoacán.gov.mx o inscribirse de manera directa en la Secretaría del Bienestar de Michoacán, ubicado en la avenida Lázaro Cárdenas, 1016, en la colonia Ventura Puente, en Morelia, de 9 a las 17 horas. En URBIS TV Noticias, Diana Silva. La Coordinación Estatal de Protección Civil Michoacán realizó un operativo de vigilancia y atención tras el sismo ocurrido esta mañana en la costa de la entidad. El sismo percibido principalmente en Lázaro Cárdenas, Arteaga y Tumbiscatío fue de 4.7 grados, localizado a 57 kilómetros al noreste de la tenencia Las Guacamayas. Unidades de la Coordinación Estatal de Protección Civil realizaron un operativo de vigilancia y recorridos por la zona ante la posibilidad de réplicas, además de atender posibles incidentes. Al corte de las 13.30 horas, luego de revisar distintas zonas, no se registran afectaciones tras el suceso. La Coordinación exhorta a la población a mantener las medidas preventivas ante el posible riesgo de actividad sísmica, reiterando el número de emergencia 911. En URBIS TV Noticias, Diana Silva.